Momentazo en el que el News Café responde, Ali, y hoy nos llega la duda de Nancy Eldoral que dice lo siguiente. Alberto, te escribo porque durante mucho tiempo tuve varios trabajos, pero siempre me enfoqué en coordinar transportes de deliveries para varias empresas. Me retiré para cuidar a mi niño. Hace 10 años que no laboro y me gustaría volver a retomar mi idea laboral. No sé cómo aprovechar las redes para conseguir una oportunidad de trabajo. Me podrías ayudar y claro que te vamos a ayudar con muchísimo cariño. Y a Nancy Eldoral le ayudamos dándole la bienvenida a nuestro buen amigo, el experto en emprendimiento digital, Josué Peña. Bienvenido, Josué. Qué bueno tenerte de vuelta. Claro que sí. Muchas gracias por tenerme aquí. Sabes que tú eres un tipo que saca el provecho de las redes sociales de diferentes maneras, para negocios, para trabajo, para encontrar prosperidad. Y yo me imagino que te encuentras con mucha gente que de un momento a otro se desconectó del trabajo, como le pasó a ella, criando a su hijo y quiere regresar. Claro que sí. Y mi recomendación siempre es encuentra algo lo cual tú eres bueno o te gusta hacer. Las redes sociales literalmente es un mar amplísimo que tú puedes utilizarlo para hacer dinero, como una herramienta para hacer dinero. Esa es la manera que me gusta hacerlo a mí. Qué interesante. Entonces, tú hablas también en ese caso de encontrar las fortalezas de uno. Pues yo, la impresión que me da es que ella podría aprovechar para mostrar su conocimiento y su experiencia en las redes. Correcto. Si, digamos, incluso le gusta coser, ¿verdad? Hay grupos en Facebook, comunidades en Instagram, canales en YouTube que se dedican a coser solamente. Si le gusta hacer cocina, cocinar, cualquier cosa, cualquier habilidad que esa persona tenga, cualquier fortaleza, puede utilizarla en las redes sociales y empezar a hacer dinero de esa manera. Excelente. Ahora, tú dices que una cosa importante es crear un perfil profesional en varias de las redes, no en una sola. Correcto. Porque algunas personas, por ejemplo, le gusta más Facebook, otras le gusta más Instagram, otra persona le gusta más YouTube, otra le gusta más LinkedIn. Entonces, dependiendo de qué audiencia o qué plataforma te gusta más a ti o a la persona, tú necesitas tener una presentación profesional para que nunca haya una segunda oportunidad de dar una buena primera impresión. Vamos a repetir eso. Nunca hay una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Correcto. Correctamente. Eso está, o sea, básicamente, eso quiere decir que en el momento que te presentas, tienes que presentarte de la mejor manera posible. Correcto. Qué bueno está esa expresión, me encantó. Ahora, tú dices que hay que hacer precisamente un perfil completo, actualizado y con buena foto. Sí, 100%, y que el contenido sirva a la otra persona. Es decir, yo siempre tengo que crear contenido pensando en cómo le va a servir a la otra persona. Mi papá dice un dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Oh, wow. Entonces, la idea aquí es utilizar las redes sociales para servir a la audiencia de una buena manera, y de esa manera, entonces, tú vas a poder conseguir más seguidores y empezar a hacer dinero. Me encanta eso. Incluso ella, que quiere retomar su experiencia en la industria de logística, aunque suene como un tema raro o especializado, hay un campo para eso y para mostrarse así en las redes, ¿no? Sí, 100%, 100%. Hay campos literalmente para todo. Hay campos, por ejemplo, he tenido clientes que venden porquitos, mini pigs, como mascotas, o cocina, o coser, o ventas digitales. Hay un montón de nichos y diferentes industrias, las cuales las redes sociales nos permiten a nosotros crear una comunidad y empezar a hacer dinero de esa manera. Me encanta eso, porque entonces, de alguna manera, ella está pensando en la búsqueda del trabajo, y tú dices, ok, a lo mejor encuentras un trabajo con ese perfil, pero a lo mejor empiezas a enseñarle algo en las redes de tu experiencia a otras personas. Eso es un poco la intención. Correctamente. Y la idea aquí es, vende algo lo cual tú eres bueno, ¿verdad? Tal vez puede ser buena en cocina, o puede ser buena cociendo, o alguna habilidad, o algo que ella ya ha hecho antes, o que le guste hacer. Probablemente hay otras personas allá afuera que también les guste hacer eso y quieran aprender de ella de esa manera. Me gusta porque, por otro lado, tú sugieres mostrar ejemplos de sus redes sociales, de sus proyectos, o sea, en sus redes sociales, de sus proyectos y de sus logros. Pero es que a veces uno no quiere estar como presumiendo, José. Bueno, lo entiendo perfectamente, y a mí tampoco me gusta presumir, pero simplemente muestra antes y después. Eso no es presumir, simplemente es mostrar el resultado final de algo en lo cual tú eres bueno. Si yo soy, por ejemplo, un entrenador físico, a mí me gustaría mostrar los antes y después, personalmente míos y de mis clientes, ¿verdad? Claro. Como se vieron antes en el gimnasio y después del gimnasio. Entonces, esa es la idea, mostrar el antes y el después para que las personas vean visualmente cómo el producto o el servicio de ella podría ayudarles. Me encanta eso porque no solamente le estás abriendo la mente a ella, a Nancy del Doral, a la oportunidad de conseguir un trabajo, sino la oportunidad también de convertir su contenido y su conocimiento en un negocio. Esa es una tremenda manera de regresar a la fuerza laboral también. Cien por ciento. Yo digo que las redes sociales hay que utilizarlas de la manera correcta para que no sean una pérdida de tiempo, sino que sean algo que puedan utilizar para hacer dinero. Me encanta eso. Una oportunidad para hacer dinero, José Peña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Súper bien explicado y quiero invitar a la gente a que te siga en las redes sociales porque aprendemos un montón contigo. Así que. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Ahí tienes yo, José Peña, para que de esa manera puedas mandarle cualquier pregunta que tengas. Y ahora vamos a pasar con Cristian Latina, quien responde con sus cartas. Un hombre que quiere saber si va a lograr conseguir esa casa a un buen precio. Adelante, Cristian. Gracias. Gracias.